Para el poeta de mi pueblo, Emerson Garcetti y Anthony Mestras Jorge Batista, apoyando el talento regional Tú comprenderás con mi forma de tratarte Que te quiero más que a una simple amiga Y si te veo pasar, yo no puedo ignorarte Y el corazón se me alegra enseguida Pero no quiero que seas mi novia Yo no quiero que seas mi amante Yo solo quiero ser importante En la historia de tu vida Que cuando pasen los años Y te pregunten por este hombre No digas que no me conoces Y te mueras de la risa No digas que no me conoces Porque eso sí me dolería No digas que no me conoces Porque eso sí me dolería Tú comprenderás con mi forma de mirarte Que cuando veo tu cuerpo me domina la pasión Y que me haces temblar con solo imaginarme Y entre tu brazo disfrutando de tu amor Pero no quiero que esto sea una aventura Lo nuestro no puede ser un romance Los corazones que juran amarse Y se alejan con la brisa Quiero que pasen los años Y me preguntes por tu nombre Y yo poder decir entonces Que extraño tu sonrisa Que yo pueda decir entonces Que eres parte de mi vida Que yo pueda decir entonces Que eres parte de mi vida Para la linda Gina Mesa Y Nelly Rodríguez Amigas Para el ingeniero Y Oscar Murciel Y Albeiro Mosquera Hombre de fe Hay parejas Que se separan Después de muchos años Y con el tiempo Se miran a la cara Como dos extraños Como si nunca se hubieran amado Como si nunca se hubieran conocido Como si el sentimiento del pasado En el presente no tuviera sentido Y si los dos Un día nos separamos Quiera Dios Que no reine el olvido Porque yo quiero estar en tu corazón Ay amor Hasta mi último suspiro Yo quiero vivir en tu corazón Ay amor Aunque ya no estés conmigo Yo quiero vivir en tu corazón Ay amor Hasta mi último suspiro Yo quiero vivir en tu corazón Ay amor Aunque ya no estés conmigo Yo quiero vivir en tu corazón Ay amor Aunque ya no estés conmigo Yo quiero vivir en tu corazón Ay amor Aunque ya no estés conmigo Yo quiero vivir en tu corazón Yo quiero vivir en tu corazón Yo quiero vivir en tu corazón Gracias.